Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Comiendo Mundos. El día de hoy les tengo un super book haul de 19 libros. Y sí, estoy muy emocionado por mostrarles a todos ustedes los libros que he adquirido y que me han regalado. Ya voy a ir mencionando si son regalados o si yo mismo me los he comprado. Y nada, espero que les guste, así que comencemos. Este book haul es de noviembre y diciembre. Pero en noviembre solamente adquirí tres libros. Los demás son de diciembre, así que... El primer libro que tengo que mostrarles es Olvidados por Michael Grant. Lo compré en noviembre cuando Cristóbal hizo sus descuentos. Este me salió a 50% de descuento, creo. Así que sí, lo tuve que adquirir. Creo que va de unos chicos que los mayores de 16 años mueren. Y es el mundo solamente de jóvenes y de pequeños. Así que sí, de eso va. No sé qué más es, pero espero leerlo muy pronto. Así que sí. Vamos a hacer un poco rápido este book haul porque de verdad cuando los books son bien pesados son como que... Ya, ¿cuántos libros son? 40 y en realidad son 10. Pero se demoran un montón explicando, así que... El siguiente libro es La Maldición del Tigre por Colleen Huck. Colleen Huck. Sí, la portada es horrible. Yo tengo a mi amiga Lu de Living in Your Own World. Y tiene la portada esa estadounidense, la más bonita y en hardcover. Y yo digo, bueno, me tuve que conformar con esta porque estaba a 50% de descuento. Así que lo tuve que aprovechar en noviembre. Y sí, es creo que mitología hindú. Así que estoy muy emocionado por leerlo y cambiar estos géneros de libros que tengo. Así que sí. Un libro que compré en la Feria Ricardo Palma fue Fablehaven. Fablehaven. No es heaven, de cielo. Porque así no sé si es heaven, creo. Esto de Brandon Mould. Estaba a 20 soles en hardcover. 20 soles vendrían a ser 7 dólares o por ahí. Así que sí, lo tuve que adquirir súper rápido. No sé de qué va este libro, pero lo vi en Goodreads. Tiene una buena puntuación. Y también lo vi en Booktube de Estados Unidos. Creo que Jesse the Reader le gusta mucho este libro. Así que lo tuve que comprar y... Sacar mis conclusiones por mi propia cuenta. El siguiente libro me lo gané en la reunión de Navidad de Cuando Leo me enamoro. Fue del material del que están hechos los sueños por Elizabeth Oldberg o algo así. Yo de Elizabeth he leído El Club de los Corazones Salidarios. No me gustó mucho. Creo que fue un poco cursi. A mi parecer. No sé. Y bueno, me lo gané. Así que voy a leerlo. El título se ve muy, muy atractivo. Del material del que están hechos los sueños. No sé si la información o el libro. O algo así. Así que nada. Me han dicho por ahí que es malo, pero no sé. Voy a leerlo y sacar mis propios conclusiones. Ya saben que tengo Goodreads. Así que cuando lo lea voy a poner las estrellitas. Si no me gustó, no lo voy a hacer reseña. Así que pueden verlo por ahí. El siguiente libro es de un amigo de mi amigo. Que me lo está enterando para que lo lea. Es Esmeralda de Carlos Castiglioni Mendoza. Es muy cortito. Es su primer libro. Así que bueno. Qué honor que me lo estés compartiendo a mí. Y nada. Espero leerlo muy pronto. Y ya, bueno. Te mando una opinión mía. A ti o a tu amigo. No sé cómo quieras. Así que sí. Y de aquí, a partir de aquí, vienen los regalos de Navidad que yo me he hecho y que me han hecho a mí. Sí. Un lector se tiene que comprar libros a sí mismo. Este libro me lo regaló mi tío Víctor. Fue muy importante para mí. Es 100 años de soledad por Gabriel García Márquez. No he leído 100 años de soledad por Gabriel García Márquez. Gabo, mejor. Y no sé. Me muero por leerlo. José le estaba diciendo que no lo había leído. Y al día siguiente me mandó este libro. Y yo dije, oh, por Dios. Qué detalle, ¿no? Qué bonito. Me dejó una dedicatoria también. Y me gusta mucho que me dejen dedicatoria. Como ya sabrán. Si es que me ven de ese tiempo. Pero sí. Espero leerlo muy pronto. Y bueno. El siguiente libro. Bueno, los siguientes tres libros. Fueron gracias a la editorial Planeta. Wow. Qué regalazo. Endgame por James Frey y Nils Johnson Shelton. O no sé. Endgame la llamaba. He escuchado muchísimos comentarios buenísimos sobre este libro. Creo que tiene un misterio. Como un concurso de 500 millones de dólares. O 500 mil. 500 mil dólares. Y el concurso también es en la vida real. Así que voy a tratar de descubrir las pistas. Y pues. A concursar. Aunque unos amigos ya lo han leído. Y me han dicho que las pistas. O sea. Como que no las encuentras así muy fácil. Obviamente. Porque son 500 mil dólares. Pero bueno. Al menos voy a tener una agradable lectura. Y nada. Es de. Sí. Ahí está. En mí. Los siguientes dos libros. También son de la editorial Planeta. Me los regaló. Supongo que por Navidad. Oh por Dios. Es fan que les leo muchísimo cuando los di. Son de Juego de Tronos. Son de los cómics de Juego de Tronos. Son demasiado. Este es el volumen 1. Y el volumen 2. Ahorita se los muestro. Si les gusta Juego de Tronos. Deben ir a adquirir este libro. Tiene puras imágenes. Puras imágenes de Juego de Tronos. Y hay una. Que es de Khal Drogo. Y Khaleesi. Si los conocen. Es esta. No sé si se vea bien. Esperen. Esperen. Oh por Dios. No. Es demasiado bueno. Tiene un montón de ilustraciones. Bueno. Todo es ilustración. Todito. Absolutamente todo. Y estoy muy feliz de tenerlo. Es muy chiquito. Así que espero leerlo muy pronto. Este es el volumen 1. Y este es el volumen 2. Eh. Acá está. Daimia Eris Torquiarian. Mírenla. Mírenla. Oh por Dios. No. Aprecienla. Esto es demasiado. Tiene su dragoncito acá. Su tatuaje. Oh no. Esto es. Ya. Muy mucho. Así que sí. Estoy muy emocionado por leer el 1 y el 2. Eh. Son muy bonitos. Gracias a Editorial Planeta. La verdad han hecho esta navidad muchísimo más especial de lo que ya era. Así que sí. Los siguientes dos libros los pedí hace un buen tiempo por Book Outlet. Eh. Es una página donde los libros están muy baratos. Pero. Para que me salga mucho más barato aún. Ah. Los pedí para que llegaran a la casa de mi tía que está de Estados Unidos. Y por navidad han llegado un montón de tíos. Así que me los trajeron. Y son. Eve and Adam. De Michael Grant. ¿Michael Grant? ¡Oh por Dios! Acabo de descubrir que Michael Grant es el escritor de Olvidados. Y acá son dos. Michael Grant y Catherine Applegate. ¡Oh my God! ¡No sabía eso! Bueno. El punto es que Eve and Adam es un libro que... Tiene dos escritores. Michael Grant y Catherine Applegate. ¡Wow! Me sorprendió bastante. Está en hardcover. Me costó como... Tres dólares. Súper barato. Acá tiene la manzanita. Si lo pueden ver. Y tiene un reflejo. Eh. Por... ¡Oh por Dios! Era un descuento. Un descuento. Acá tiene la manzanita también. No sé si la puedan apreciar ahí. ¿La ven? Ahí, ahí. Ahí se la manzanita. Y bueno. Acá dice Eve. Eve and Adam. Así que sí. Muy bonito. Tiene como 300 páginas nomás. Así que espero leerlo muy pronto. Y nada. El siguiente libro que me pedí por Book Outlet y me ayudaron a través de mis tíos. Fue Cinder. Por Marissa Meyer. O Meyer. Me gusta esta portada. La portada en español es un asco. Un asco de verdad. Y nada. Está... Miren. Es morado. Es morado. Bueno. Así la portada. Cinder. Ahí está. Y nada. Esta portada está muy bonita. Es un remake de Cinderella. La Cenicienta. Si no me equivoco. Si me sacas el zapatito y todo eso. Así que sí. Por Navidad mi tía... Mi madrina y tía me regaló un librito que vive en esta bolsita de bar. Arnes and Novels. Que es una librería muy muy conocida de abordar. Es una librería muy muy conocida en Estados Unidos. Y me regaló Throne of Glass. Por Sarah J. Maas. Y lo que me gusta... Esto está en mi wish list. Así que lo vio y me lo compro. Lo que me gusta es que acá dice para fans de Juego de Tronos y los Juegos del Hambre. Y yo dije, este libro es para mí muchachos. Este libro es para mí. Así que nada. Miren la portada. Está muy bonita. Y la parte de atrás también. Viene con extras también. Acá dice que viene con extras. Y nada. Espero leerlo muy pronto. He escuchado muchísimas recomendaciones sobre este libro. En español está como Trono de Cristal. Así que sí. Espero leerlo muy muy pronto. Si me ven viendo como que a este lado. Es porque acá tengo la imagen de la cámara. Y me veo como me estoy viendo. Lo siento. Así que yo sé que distrae. Los siguientes dos libros, les cuento. En mi familia hacemos Amigos Secreto. Entonces, mi primo me dijo que me iba a regalar un libro por mi cumpleaños. Y no me lo terminó regalando. Y luego me sorprendí cuando en Amigos Secreto me dijo, oye, yo soy tu amigo secreto. Obviamente ya estaban todos diciendo quién eran los amigos, estábamos dando los regalos. Así que me dio dos libros. Así que yo estaba. Yeeey. El primer libro fue Elías abiertas por Gillian Flynn. No saben cuánto estoy esperando leer este libro. Es Gillian Flynn, la autora de Perdida Gone Girl. El libro que tanto he querido y es mi favorito del año 2014. Así que espero leerlo y que sea mi favorito del 2015. Es muy cortito. No sé si se den cuenta. Nada. Espero leerlo muy muy pronto. Y gracias primo. En serio. El siguiente libro que me regaló por Amigos Secreto, por mi cumpleaños, no sé cuándo los dos. Es El héroe perdido por Rick Ray Orden. Estoy esperando, tengo muchas ansias de leer la siguiente saga de Percy Jackson. Y ya tengo el primer libro en tapadura. Y, oh por Dios, estoy muy emocionado de leerlo. Ha sido unos regalazos, en serio. Así que, nada. Los siguientes cinco libros han sido autorregalos. Pero también pedidos de Estados Unidos. Porque ya les dije, mi familia ha migrado acá. O sea, han venido un montón. Y bueno, he pedido libros, libros, libros. Y me los han llegado. Muchos más baratos, obviamente. El que tengo que mostrarles es Shatter Me. Por... Zahere... Zahere Maffi. Miren esta portada. Aprecienla. Esperen, esperen. Aprecien esta portada, muchachos. Sí, es muy, muy bonita. He escuchado mucho leer de este libro. Es de una chica que tiene un poder que cuando te toca, te mueres. O no sé qué te pasa, pero algo muy grave te pasa, creo que es la muerte. Y el gobierno está como que controlándola, como usándola como arma. Y ella se ha dado cuenta de que no, ella puede ir contra el gobierno. Así que sí. Lo que me gusta es el tipo de escritura. Por ejemplo, ella tacha cosas negativas que están en su mente y las vuelve en cosas positivas. Por ejemplo, en la parte de atrás, no sé si veas que el tachado dice I have a curse. Tengo una maldición. Lo tacha. Y abajito pone I have a gift. Tengo un regalo. O un don. Se podría traducir. Sí, me gusta bastante que como que lo negativo lo bote y lo positivo se lo queda. Soy un monstruo. Lo tacha. Y pone I'm more than a human. Soy más que un humano. Así que sí, me parece un buen libro. Me han recomendado muchísimo y estoy muy emocionado por leerlo. El siguiente libro lo he escuchado muchísimo en el canal de un amigo que se llama Sebas de Tragando Libros. Es Anna and the French Kids. Lo compré por ti. Lo compré porque tú lo has recomendado muchísimo, Sebas. Así que sí, de Stephanie Perkins. Me gusta muchísimo la portada, está súper suave. Y nada, espero que me guste tanto como te ha gustado a ti. Porque lo noto en cada video que haces, lo mencionas. Así que debe ser bueno. Aunque no sé, si te equivocas, te mato. Ok, el punto es que lo compré. Y nada, así está Anna and the French Kids. Y si me gusta, bueno, me compraré Lola and the Boy Next Door. Y Ayla and the Happily Ever After. Que es el tercero, se podría decir. Así que sí. Me encanta, me encanta tener el cuarto libro de Juego de Tronos, festín de cuervos. Tengo los tres primeros, estoy en el segundo, ok, no me juzguen. Pero en el cuarto es la quinta temporada de que va a pasar, así que lo tengo que llegar. Ya lo tengo en mis manitas. Y sí, es muy bonito y grande. Y tiene letra de biblia, tiene como 800 páginas. Pero me encanta, me encanta tenerlo. Y al fin, poco a poco completar mi colección, ¿no? Me falta solamente Danza de Dragones para tener todo Juego de Tronos, toda la saga de canción de Jolly Fuego. Así que sí. Los siguientes dos libros los busqué por internet como recomendaciones, como si te gustó Gone Girl y si te gustó Weaver Liars. Y yo estaba como que estos dos libros me encantaron, así que tengo que comprar cualquiera que mencione. Y me enseñaron, bueno, me enseñaron como 10 libros, pero totalmente pude adquirir dos que son Dangerous Girls por Abigail Haas. Me gusta la portada, es bastante, no sé, Summer. Y bueno, el punto es, creo que es un grupo de amigas que se va a Aruba de vacaciones, así para tornear. Y de pronto una amiga es asesinada y todos sospechan de su amiga, o sea, de la principal, de la protagonista. Todos sospechan de ella. Y ella siempre dice, no, que es inocente. Pero el público y, bueno, el juzgado no solo piensa que ella es culpable, sino también peligrosa. Así que no sé qué va a pasar. Hay una parte acá al final que dice, cuando la verdad al fin sale a la luz, es más chocante de lo que alguien pudo haber imaginado. Así que sí, estoy muy impactado con esta simpnosis, así que sí, estoy muy entusiasmo por leerlo. El siguiente libro es Liar. Creo que we were liars. Liar. Justin Laberlester. La cosa que es de una chica que se llama Maika, que es una mentirosa. Dice esto, es muy interesante lo que dice acá. Maika es una mentirosa. Es la única cosa que ella no te mentiría. O sea, ella te dice que es mentirosa y eso es la única cosa de lo que ella no te va a mentir. ¿Qué? Entonces es como que ya, ok, esta chica está como que muy peligrosa. Y también que hay un asesinato de su enamorado y ya se van desentrañando muchas cosas que espero leerlo muy pronto, así que sí. Y estos muchachos han sido todos los libros que he comprado y que me han regalado por el mes de diciembre. Son muchísimos, ya me está pesando. Así que, nada, espérenme un momentito. Espero que les haya gustado este book haul. A mí me ha encantado porque son mis libros, obviamente. Pero, nada, espero que hayan apuntado algunos nombres. De repente un libro les atrajo. Y, nada, déjenme en los comentarios qué libros han recibido en el mes de diciembre. Y de repente me pueden mandar una foto también en la página de Facebook. Ya saben que tengo Instagram, Facebook, Twitter. Tengo de todo, creo. Y, nada, espero que tengan, de verdad, de verdad, que tengan un feliz año. Que hayan tenido una muy buena Navidad en familia, con bastante amor. Que es lo más importante en realidad. Con el pavo también. Y, nada, de todo corazón, muchísimas gracias por acompañarme este 2014. Mi año, en realidad, porque comencé en marzo. Y, wow, me siento muy agradecido con todos ustedes. Espero que tengan un genial 2015. Y que en el 2015 sigamos creciendo como comunidad, como canal, nosotros juntos. Este es su canal. Y, nada, espero que en el 2015 sigamos creciendo con nuevos proyectos. Pásenla muy, muy, muy bien. Los quiero mucho, de verdad. De verdad los quiero mucho. Y me encanta leer sus comentarios y todo eso. Así que, nada, espero que lo disfruten. Y el último video del 2014. Adiós. Y ese es el último video del 2014. Adiós. 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 Adiós.